Hola a todos y bienvenidos a un día más a Random Life Siempre he pensado que lo más especial que tiene el Minecraft es que estás a un clic de distancia de crear un mundo casi infinito con miles de posibilidades Así que para este vídeo he decidido eliminar esa posibilidad Empezaremos jugando con un círculo muy pequeño que poco a poco irá creciendo Y tendremos que ser capaces de pasarnos el juego sin salir de la zona en la que vamos a estar encerrados Vamos, como en la película de los Simpsons, por lo mismo Pero antes del vídeo estoy contractualmente obligado a contaros una cosa Hoy os quiero enseñar Buff, una aplicación que me he descargado y me ha dejado completamente loco Con la que podrás conseguir cientos de recompensas gratis Y cuando digo gratis es literalmente gratis Como skins del Fornite, Valorant Points, Riot Points, Pavos, tarjetas de regalo de Steam, de Xbox, de Nintendo, de Playstation Monedas para servidores de Hypixel en Minecraft, teclados crotones gaming, claves para juegos y muchas cosas más Lo único que tienes que hacer es descargarte Buff y dejarlo de fondo mientras juego videojuegos ¡Ya está! Puedes hacerlo con un montón de juegos de todo tipo Elige los que tú quieras y según juegas irás ganando monedas Buff Que luego podrás canjear por lo que tú quieras en la tienda Además, cuanto mejor seas jugando, más monedas Buff te dan Y sé lo que estás pensando Me dan cosas gratis por jugar Y ya está ¿No hay truco aquí? Suena un poco raro, ¿no? Créeme, Buff no afecta el rendimiento de tu PC No tiene ningún tipo de virus, no minea criptomonedas de fondo usando tu ordenador Y la única información tuya que guarda es cómo devuelven jugando videojuegos Entonces te preguntarás, ¿cómo gana dinero Buff? ¿Cómo hacen para poder regalar cosas? Pues como casi todo en internet, la aplicación tiene anuncios Y además también hay una serie de suscripciones premium que te ayudan a ganar más monedas Pero son opcionales Puedes ganar un montón de cosas sin gastarte ni un euro Si al descargar Buff usáis mi link, que está aquí abajo, os darán 100 monedas Buff gratis Y encima estamos haciendo un sorteo en el que daremos a 10 personas que se descarguen con el link 1000 monedas Buff Que es suficiente para pillaros una tarjeta de 5 euros de Amazon, por ejemplo Y una cuenta premium con la que podréis ganar más monedas Lo único que tenéis que hacer es descargaros Buff Os caéis una cuenta y ponéis en los comentarios vuestro nombre de usuario Y si ganas el sorteo te contactaremos, no te preocupes Así que si queréis ganar recompensa jugando gratis Y queréis probar Buff, el enlace está aquí abajo Descárgatelo Además, esto ya lo pido como un favor Buff a mí personalmente me va a pagar por cuánta gente se descargue la aplicación Así que descargadla, la probáis Y si no os mola, pues la desinstaláis No pasa nada Muchas gracias chicos Link abajo, link abajo ¡Chicos! ¡No, Dios mío! ¡Aquí huele a sobaco! El visito promedio en el centro de Madrid Joder, lo iba a decir literalmente ahora mismo Eh, a ver, lo primero aquí supongo que sería esperar a que la zona crezca lo suficiente para obtener madera Hay un árbol ahí De mientras, pues yo que sé, pillamos arena ¡Wow! ¿Os habéis visto las mierdas que se han inventado los rusos? ¡Oh, no! ¡Ah! ¡No puede ser verdad! ¿Qué dices? ¡No puede ser verdad! ¡Quitad los subnormales! ¡Os tenéis que tirar todos! ¡Esperate, estoy abrindo! ¡Oh, no! ¡Qué puta locura de cofre! Te juro que esto no estaba preparado Siempre hacemos trampo en los vídeos Pero esto ha sido totalmente legítimo ¿Qué hice de hierro, tío? Y una espada ¿Y ahora cómo subimos? Es una buena pregunta Eh, ¿ha crecido un poco? ¡Oh, Matías! ¿Qué has hecho? Ha muerto Miguel, toma, prepara la nariz ¿Que prepare qué? Toma, toma Prepara la nariz ¡Qué ha hecho un hotel! ¡Mana, el chulo, recado! Tenemos acceso a un nuevo recurso Tierra No sé muy bien qué hacer Va a ser, va a haber que ser paciente, eh Me cago en... No tengo otra pared, Matías Que seguro, seguro Que si lo intentas mucho Puedes atravesarlo ¿Qué pasa que sí? Empujamos todos a uno Empujad de todos a uno ¡Metro! Yo creo que lo conseguí, chicos ¡Culeada mortal! Empujadme, empujadme un poquito más Hacedme caso Si empujadme todo lo consigo Matías, que no Que no se puede salir, Matías Esa es la gracia del vídeo Que no se puede... ¿Cómo p***o ha salido? ¡Yes! ¡Soy libre! ¡Que estoy por culo! ¡Pero cómo ha salido! Es más divertido Que es simplemente esperar Porque Matías Nunca está En un p***o sitio normal, tío O está volando O está en otro lado de la barrera Para usar comandos, tío Es que no lo soporto No lo aguanto, tío Es que se ha ido volando, ¿no? Sí ¡ZAPATO! Miguel, toma Miguel, toma ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo estamos? ¡Quiérate al tapo! ¡Quiérate al tapo, yo! ¡Vamoo! ¡Vamoo! ¡Woo! ¡Ya tenemos bandera, chicos! ¡Wow! ¡Viva! ¡Viva! A lo mejor hay una cueva aquí gigante Vamos, vamos, mira Es verdad, nunca se sabe Empezad a picar Por lo menos Lo que tenemos de sitio Es que ya cuando llega la piedra dura ¿Cómo que lo hacéis con el p***o puño? Sí, míralo Miguel, baja, Miguel, baja Tírate por el bocete Tírate, tírate Que hemos terminado de picar Con la mano Sí, no Tienes muchas ganas de que me tire No me fío nada ¡No, tírate, tírate! ¡Tírate, tírate! ¡Woo! ¿Qué cojones? Es comida Los peces tampoco pueden salir Matadlos, matadlos Matadlos, matadlos Matadlos Buenísima, Timmy Qué asco, cómo suenan, tío Suena a paja Suena al cuarto de zapatos A las 3 de la mañana Vaya p***a liada ¿Cómo salimos? Vale, pues me parece Mira Chicos, mirad Nuestro primer árbol ¿Qué nombre le ponemos? Eh, Pepe Villuela ¡El Pepe! ¡Y madera, madera! ¡Por fin! Vale, ahora sí Solo una mesa de crafte Por favor, no me jodáis, eh No me jodáis Que no tenemos recursos Para hacer muchas Me cago en todo No, chicos Jacuzzi del chill Es el jacuzzi de la mesa El chill del cusi Es el jacuzzi No, eso no Agua, 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 agua ¿Qué me hago, coño? Pero si te he llagado a los pies ¿Y tú qué sabes Si yo llevo geox El zapato que respira Y me puedo morir? Es gilipollas Mírame, Miguel, mírame Para hacer una cosa Súper gracioso Chicos ¿Qué quieres? ¿Quieres hierro? Chicos, mira Uy Tú es porque lo tienes O sea, lo hueles, ¿no? Que tienes tú un buen olfato Sí, yo es que lo huelo No ha olido, chicos A ver, a ver Olfatea, olfatea Mira, mira, mira Toma El sabueso Matías lo llamaban A ver, a ver Top 7 cosas más raras que el diamante Una mujer que te quiera A ver, quieras que no Quieras que no con la tontería Mira, ya tenemos Matterreno Compara el agujero de mierda Que te llamó al principio Y mira ahora, ¿eh? A ver el diseño de interiores No he entendido muy bien la idea Es como moderno, ¿no? O sea, tú te pones aquí, ¿sabes? Y Mira, mira, atento, ¿eh? Tú te pones aquí Fototumbler He vuelto de minas Dame la postia Matías, ¿qué has hecho? ¿Qué ha vuelto de minas? Esto está bien Tío, qué guapo el recuerdo de Argentina ¡Guapísimo! Está guapo, está guapo Hostia, Timmy, ¿cómo has conseguido ese bloque, tío? Ese bloque es complicado Me la da un Enderman No te lo creerás Se ha tepeado un Enderman Con un bloque de estos en la mano Y le he matado y me lo has copiado Qué guapo, tío La probabilidad es de Kim, tú Puso la coche con uso de Nike Puso cadena Estoy que goteo ¿Quién ha soltado una mierda de armadura de cuero? ¡Asqueroso! ¡Hala, hala, hala! Oye, 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 oye Córtate, cortate Estoy grafceando Estoy grafceando Venga, yo te ayudo Que guapa la casa, tío Mejor me voy Joder, qué guay Hasta que te vienes al proyecto creativo ¿Y este brote? ¿Qué? Venga, ya, tío Oye Oye, os estáis cargando mi f***o vídeo ¿Tú crees? ¿Qué es el tío? ¡Que el f***o techo de verlo! Me cago en su... Me cago en la casa, man Escucho un aldeano Yo también Me pregunto por qué escucho el danos ¿Seguro que no os ha gustado nadie con creativo? Joder ¿Pero cómo sale también la f***a gente de ahí dentro? ¿Qué c***o? ¡Modo diablo, tío! ¡Paraos ya! ¡Que me dejen salir! ¡Me habéis arruinado la vida! La verdad es Me habéis arruinado la vida, tío Hermano, vos sos muy pesado A tomar por culo Ya ve la botellona, tú Ya está, poño Chicos, ha sido todo una pesadilla, ¿vale? Por favor, vamos a volver a la normalidad ahora No, no, ni se os ocurra Ni se os ocurra, chaval Ni se os ocurra Matías, se encuentra lava Olfatea lo rápido Necesitamos lava ahora mismo Chicos, voy a ver la lava Voy a plantar un árbol, chicos Para que nos dé suerte en nuestra aventura Va a ser como el Igrasil de los vikingos Pero se va a llamar Juan Antonio ¡Vamos! Está por aquí Está por aquí No bajáis, no bajáis No bajáis, no bajáis Es la normal número uno del Minecraft No tiraste pa' abajo ¡Zapatos! Bueno, hemos encontrado lava Eso es lo bueno, ¿no? Troll Me pongo que tallas los X-Ray Que me duele el ojo ¡Me c***o! Ya verás como va a acabar el pro Como un kebab ¡Mira! 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 Puede ser que la haya liado un poco Intentando salvarte la vida Puede ser Puede ser Que acabe de liarla muchísimo Intentando salvarte la vida Pero no pasa nada Escuchas, creo que hay suficiente lava aquí ¿Playas? Todos los veranos Fue en girola ¿Pero qué estáis haciendo? ¡Jirafa! ¿Qué hacen? ¿Se les ha ido de la cabeza a todos? Bueno, pues como te iba diciendo ¡Monos! Hace calor últimamente, ¿no? Calentamiento global y esas cosas Bueno, chicos Vamos a hablar del que Es el momento de seguir juntos De... ¡De paras! De... 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 ¿Cómo se llamaba? ¡Hostia, qué suerte! Pues ya... ¡No sabía que podías poner una mini Fortress Justo en el sitio en el que hemos salido! ¡Lo disparan! ¡Matadnos! ¡Dale descarga, chicos! Tengo medio corazón Pero me da igual Sigo un guerrero ¡Dios! Mira abajo, Miguel ¡Miguel, Miguel, Miguel! ¡Miguel, Miguel, Miguel! ¡Hostias! ¿Dónde están? ¡Matadnos! ¡Hostia, puta! ¡Hostia, puta! La cosa está que arde, ¿eh? ¡Uh! Muerto ¡No! Es que hay mucha... ¡Qué puta locura! ¡Ha ponido todo lo del Nether aquí! ¡Malditos cielos! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Está moderno! ¡Cómo ha sonado! ¡Yo también quiero, tío! ¡Sapatos! ¡Luchar, eh! ¡Pusé esto al final! ¡Luchaaaa! ¡Qué guapo! ¡Luchaaaa! ¡Dioooos! ¡Llega el otro humano! ¡Dios! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡Te están disparando! ¡Os cubro de arriba, chicos! ¡Juego! ¡No! ¡A ver, dámela para, que no sé cuántos tenemos! ¡A ver, te la ha tropeado, te la ha tropeado detrás, 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 detrás! ¡Oh! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Lo he soltado! ¡Ha sido su última! ¡En el último segundo, eh! ¡En el último segundo! ¡Su última voluntad! ¡A verlo! ¡Hostia! ¡Cuidado, un creeper! ¡Cuidado, un creeper! Ahora, bueno, gracias por avisarme, pero un poco tarde, cuidado. ¡Un cerdo! ¡No me jodas, comida! O debería dejarlo vivo. ¡Sandalio! No he podido decidir. Ha muerto. Ha muerto, pero no es mi culpa, tío. Yo estaba intentando... Me estaba planteando si tener una mascota. O sea, en mi cabeza ya me había imaginado el nombre que le íbamos a poner, la casa que íbamos a hacer. Ha muerto al segundo. ¡Mira, mira, hay que tenerlo por aquí! Hay que tenerlo por aquí. Vamos a meterlo, tío. Mira, eh, Miguel, mira. Deja, deja, deja. Deja, deja. Deja, deja. Vaya. ¡Está pillado en mi coño ahí! ¡Detrás, está pillado! ¡Es mío, es mío, es mío, es mío! ¡Buenísima! Me llaman... Me llaman el Dream Español, chicos, recordadlo. ¡Oye, qué suerte, chicos! ¡Vamos! ¡Estamos generosos Enderman! ¡Qué p***a locura, tío! ¿Qué estáis haciendo aquí? Que llevo un rato sin escucharos. Ah. Ok. ¡Allí voy, chicos! Es esto, en verdad. ¿Qué cojones? Es para tirar el protozoide. Si tiro el ojo, me dirá dónde está el portal. Pero es que, claro, sería muy buena suerte que estuviera aquí el portal, ¿no? ¿Qué cojones? El portal estaba aquí. No me lo puedo creer, tío. ¡Hostia, pero a gustísimo! ¡Hostia! Me he muerto. ¡Quiero probarlo! ¡Toma! ¡Ah, es porque está fuera de los límites del mundo, Miguel! ¡Vaya liada! Con una forma que encontramos de ir al End, tío, nos mata instantáneo, ¿eh? No sé si vamos a poder matar luego a un chico, se complica. Bueno, voy a tirar un ojo del End, de los que te dicen dónde está la fortaleza, ¿eh? Un ojo que te dice dónde está la fortaleza. Claro, claro. Lo entiendo. Sí, sí. A donde va es la fortaleza. Claro, lo entiendo. Ha ido ahí justo. ¡Ah! ¡Uy! ¡Ay! ¡Qué curioso! ¿Qué gamers del Minecraft? Creo que es aquí, ¿eh? Hay que romper esto. Va a ser aquí detrás. Rompelo, Miguel. Aquí no, aquí no. Ahí no. ¡Ah! ¡Rompelo! ¡Ah! ¡Anda! Pues está aquí. ¡Qué guapo, chicos! A ver... ¡Vamos, chicos! ¡Vamos a matar a la dragona! ¡Woo! ¡No me lo puedo creer, hemos llegado! ¡Vamos a darle calle, tranquila, chicas! ¡Vamos a hacerle speedrun! ¡Metale el tacón, ahora mismo! ¡Mira que habéis habilidades de gamers! ¡Ya llego, chicos! ¡Ya llego! ¡Hijos de p***! ¿Por qué siempre me hacéis lo mismo? ¿Por qué siempre me hacéis lo mismo, tío? Solo para joderme la vida, tío. ¿Por qué está todo lleno de huevos de tortugas? Miguel, me he encontrado con un chavalito que quiere una foto tuya. Espérate, que te lo llevo. ¿Sí? ¿Es fan? Sí. Sí, es fan. Espérate, que te lo llevo, Miguel. ¿Qué no son? A ver, tranquilízate. Deja de me colleja, que ya te estoy llevando a donde Miguelillo para rebajar el... ¡Ah! ¡Son estos! ¡Sí, sí, 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 aquí viene, aquí viene! ¡Un saludo, chicos! No sé, soy famoso. Miguelillo, rey, le habla. ¡Dadle caña! ¡Ojo, la cama troll! ¡Cama troll! ¡Cama troll! ¡A dormir, a dormir, a dormir! ¡En la cara, en la cara! ¡Me da la garranda! ¡Coño, qué susto, tío! Creo que le tengo miedo a los negros. ¡O sea, quiero decir a los Enderman! ¡Qué liada! ¡He tardado! ¡He tardado en procesar la p*** barbaridad que acabo de decir, tío! ¡A el ataque! ¡Ay, qué sueño! ¡Hijo de p***! ¡En la cabeza, en la cabeza! ¡Tama, cama, ahí, cama! ¡A dormir! ¡Hemos muerto todo! ¡70 millones de veces, tío! ¿Por qué estoy en llamas todo el rato, tío? ¡Me lo cae! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu. ¡Vu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu Gracias por ver el video.